Chicos, Carlos Ponce opina sobre la muerte de Javier Ortiz y pide que por favor no lo juzguen. Carlos Ponce, quien conoció y trabajó junto a Javier Ortiz en los melodramas, hace un llamado a los medios de comunicación y pide que el tema del suicidio se trate con respeto y cuidado. He estado leyendo y escuchando muchísima desinformación, ignorancia, incluso con el tema de la muerte por causa de suicidio. Y le quiero pedir a ustedes, a la prensa también, que por favor no propaguen argumentos sin estar bien documentados. Porque esto es un tema muy delicado, es un tema de alerta social. El actor espera que Javier Ortiz ya esté descansando en paz. Yo compartí mucho con Javier Ortiz y le pido a Dios que lo tenga en su gloria y que le traiga paz a sus familiares y a sus amigos. Pero bueno, ahora cuando hablemos de este episodio, aprovechemos para cambiar la conversación, para reenfocarnos, para aprender más sobre el tema. Carlos Ponce pide que no se juzgue a las personas que toman la decisión de terminar con su vida. En la mayoría de los casos, el suicidio no es un acto consciente de cobardía o voy a tirar la toalla, sino una consecuencia, una secuela de un estado crítico de salud mental. Y eso no significa que la persona se volvió loca. Para hoy, Jonathan Barajas.